Y para conquistarte, te mandaré mil rosas Te escribiré poemas, también una canción Para que tú te fijes, que soy yo quien te ama Que tu hermosa sonrisa, mi corazón flecho Y para conquistarte, todos los días tendrás En tu puerta una flor y también, mi nombre encontrarás Y para conquistarte, te doy mi corazón Para que tú te metas en él y sientas mi amor Y para conquistarte, en el cielo pondré Con nubes de colores, tu nombre es mío también Te cantaré canciones, te mandaré un clave Que nunca falten rosas, corazones también Y para conquistarte, todos los días tendrás En tu puerta una flor y también, mi nombre encontrarás Y para conquistarte, te doy mi corazón Para que tú te metas en él y sientas mi amor Y para conquistarte, te doy mi corazón